¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos! Marte, segundo día de la semana. Nosotros jugamos hoy por 9.400 euros. ¿Podríamos jugar por más? Sí, pero es que ayer Omar se nos llevó 200 euros. Porque ya sabes, Omar, que te hemos pagado con monedas de un céntimo para tenerte entretenido, básicamente. Me darán unas maletas para llevarme. Sí, por supuesto. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Preparado para el día de hoy? Listo y dispuesto. ¿Seguro? Sí. ¿Dispuesto a colaborar en que tus compañeros ganen o tú vienes también a ganar hoy? Que me va a ganar hoy. Tú vienes a ganar hoy. Pues estupendo. Por cierto, me ha dicho un pajarito, ayer nombraste, ¿no? A gastarme el dinero de mi mujer y mi hija, que la niña tiene poquito tiempo. Sí, todavía no tiene... Va a ser ocho meses dentro de poco. Estupendo. Una pregunta. ¿Duerme? Bueno, de vez en cuando. Fíjate, es que es casualidad. ¿Cómo me deja? En eso estamos casi, casi iguales los dos. Porque, claro, a mí me han dicho... Estos son conversaciones de padres. No, bueno, después tengo un par de preguntas acerca de eso. ¿Preparado? Vamos allá. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es el apodo del boxeador Poli Díaz? El potro. Correcto, el potro de Vallecas. ¿En qué comunidad autónoma española está Vallecas? En Madrid. Correcto. ¿Cuánto tarda, por lo general, un avión comercial en llegar de Madrid a Canarias? ¿Más o menos de dos horas? Más de dos horas. Correcto. ¿Valdano se escribe con B o con V? Con V. Correcto. ¿Si se gira a 360 grados, habrá dado medio giro o un giro completo? Un giro completo. Correcto. ¿Qué comen los osos panda? Bambú. Correcto. En la ficción, su madre muere y su amigo conejo es tambor. Tiempo. ¿Quién era? Su madre muere. Bambi. Bambi. Está bien porque no te lo dijeron. O sea, lo dijo José, lo dijo Lucía, lo dijo Isidro, está muy bien. Pues sí, era Bambi. Correcto. Lucía. Ayer te quedaste a las puertas, te quedaste en ese cuarto escalón y Omar no perdonó. Omar fue directo al quinto. ¿Preparada hoy? Hoy termino de subir la escalera. Sí. A lo más alto. Me han dicho que te gusta la danza moderna. Sí. Aclárame qué es danza moderna. Es eso que hacen ahora que ahora va a ser olímpico, lo del break dance, que se ponen para abajo así con la cabeza, que te dan ganas de hacer así y cógelo como si fuera un trompo. No, bueno. Danza moderna es una de las disciplinas que mezcla un poco lo que es jazz fusión, ¿Lo que es qué? Jazz fusión, funky. Ah, no, yo lo más que conozco de fusión así es la confusión que pone una música y tú estás bailando otra cosa. Con el pasito así, que con este pasito puedes estar en todas las discotecas del mundo. Y con cualquier música pega. Exactamente. Eso es lo mejor. ¿Preparada? Venga, vamos allá. Tiempo. Punto que se emplea para indicar el final de un escrito o una división importante de un texto. Punto final. Correcto. ¿Qué día se celebra fin de año o un año bisiesto? 31 de diciembre. Correcto. ¿Qué se gasta el Día de los Inocentes? Inocentada. Correcto. ¿Qué es la bromelia? ¿Una planta o una mosca? Una planta. Correcto. ¿Cómo llamamos a la persona que da las noticias en plató en un informativo en televisión? Presentador. Correcto. ¿Cuál es la capital de Extremadura? Mérida. No, sí. Correcto. ¿Qué problema tiene la persona? ¡Qué tiempo! Bueno, pues la ha acertado toda Lucía. Se ve que al final era verdad que venías hoy dispuesta a por todas. Mérida. Emérita Augusta en el Imperio Romano. Isidro. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Preparado para el día de hoy. A ver, porque a mí también me han dicho, es que esto es así, o sea, en el segundo programa. El primero para que cojan piensa y ya en el segundo a saco. Que me han dicho que cantas por Pepe Benavente. Uy, te tienen bien informado. ¿Cuál es la canción estrella de Pepe Benavente? El polvorete, por favor. El polvorete, ¿verdad? ¿Sabes que yo una vez hice el polvorete en balada, en versión balada? En versión acústica. Sí, sí, acústica. Eso hay que escucharlo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, pero por favor, cántame. No el estribillo, porque el estribillo lo sabemos todos. El principio de la canción, que es lo que a mí más me gusta. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube. Ole. Echa. Su polvorete. ¡Ay! Rasgada un chinchín y se sacude. Maravilloso. Un éxito del gran Pepe Benavente. Aplauso para Pepe Benavente. Bueno, después de este momento de Got Talent, vamos con las preguntas. ¿Preparado? Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué problema tiene la persona que no puede dormir? Sueño. Bueno, también, pero nos referíamos. Te la voy a dar por buena, sí. Continúa la frase. Cuatro esquinitas tiene mi cama. Cuatro angelitos. Que me acompañan. Correcto. ¿En qué país se realiza la danza del dragón en Año Nuevo? En China. Correcto. ¿Qué variedad del chino es la más hablada? Mandarín. Correcto. Continúa la canción de Bertín Osborne. Buenas noches, señora. Recuerdos a... Tomás. A su señor. ¿Qué le pasa? Él se tomó la canción de Bertín Osborne como si conociera a una persona y la saludara por la calle. Buenas noches, señora. Recuerdos a tu madre. Es recuerdos a su señor, pero no pasa nada. No pasa nada. Y la persona que no puede dormir, el problema que tiene es insomnio. Aparte de tener sueño también, que te la tengo que dar por válida porque aquí no puede dormir. Otra cosa no, pero sueño tiene bastante. Niágara, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. ¿Has visto el nivel entre ayer Omar con la de Stevie Wonder y hoy Isidro con el que no puede dormir, el problema que tiene es sueño. A ver con qué nos obsequia. ¿Preparada? Ya. Ya no. Dime sí. Sí, 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 sí. Venga, ahora lo digo yo. Ya, tiempo. ¿Qué le pasa a una especie si desaparece el último ejemplar? Que se queda en extinción. Correcto. ¿Qué artista inglés canta Roxanne? Roxanne. ¿Do de Sting? No, es Sting. ¿Cuál es el método de depilación más extendido? Repite. ¿El método de depilación más extendido? La cera. Correcto. ¿En qué película escuchamos la frase dar cera, pulir cera? En Karate Kid. Correcto. ¿Quién ganó el Goya al Mejor Actor en la edición de los premios de 2020? Gregoy. Antonio Banderas. Bueno, su interpretación en dolor y gloria. El más extendido, sin duda, el método de depilación es la cera, porque la cera se extiende y después te pasan un papel que lo que duele creo que es el papel. Sí. En realidad. La cera no... La cera no. José. Dani. Encantado. Encantado. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Ayer te fuiste el primero, supongo que hoy dispuesto a quedarte el primero. El camino era muy largo. El camino. No sé qué adelante. ¿Todo bien por la aldea? Todo muy bien en la aldea. Perfecto. Perfecto. Bastante que me alegre. Buena gente. Vamos allá. ¿Preparado? Preparado. Tiempo. ¿Qué mote cariñosos se han ganado los premios Goya debido al tamaño de su cabeza? ¿La puedes repetir? Sí. ¿Qué mote cariñosos se han ganado los premios Goya debido al tamaño de su cabeza? Cabezón, entiendo. Correcto. ¿Con qué disciplina artística se ganó la vida Francisco de Goya? Pintura. Correcto. ¿Verdadero o falso el paradero de la cabeza de Goya sigue siendo a día de hoy una incógnita? ¿Verdadero? Correcto. ¿Quién se escondía detrás del traje de Spiderman? Peter Parker. ¿Quién es la duquesa de Cornualles? Camila Parker. Camila Parker no es un parque, no es el nombre de un parque, sino que Parker es el apellido. Terminamos así nuestra primera fase, con un total de 1.100 puntos. 1.100 puntos que no están nada mal para irnos directo a la fase de los supuestos. Segunda fase, fase de supuestos. Vamos a comenzar con Omar, que ha venido, lo que viene siendo para la juventud, a Fuegote. A Fuegote, cañero. A Fuegote, cañero. On fire, como dice un amigo mío. On fire, exactamente. Después está cuando fallas, muchas veces que te dicen no fire. Exacto. Omar, estos son tus supuestos. Luis Magarcía, Damon Salvatore, Antonio Recio, Ted Mosby, Sheldon Cooper y Doctor House. Son personajes de series, ¿no? Personajes de series, correcto. ¿Preparado? ¿Eres seriéfilo? Sí. ¿Qué serie ves ahora? Ahora estoy viendo, bueno, acabé ahora esta una de Netflix, Gambito de Dama. Ah, Gambito de Dama. Gambito de Dama. Sí, sí, sí. La del ajedrez. La del ajedrez, exactamente. Yo porque soy una persona humilde, porque yo he ganado muchas veces al parchi y no he hecho ninguna serie. Pero en ello estoy. ¿Preparado, Omar? Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es uno de los personajes de Crónicas Vampíricas? Damon Salvatore. Correcto. Damon Salvatore. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿A qué personaje David el actor, Josh Rednor, en Cómo conocía a vuestra madre? Ted Mosby. Correcto. Ted Mosby. Vaya cuento para decirle a los chiquillos cómo conocen a vuestra madre. Me gustó, me gustó la serie, pero es muy larga. Sí. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Sobre qué excéntrico personaje gira la serie de Big Bang Theory? Sheldon Cooper. Sheldon Cooper. Correcto. Y desde aquí, un besazo enorme a su doblador, Fernando, que es canario. Es canario, exacto. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Quién, aunque no lo quiera reconocer, es un crack limpiando pescado? Antonio Recio. Correcto. Antonio Recio. De la que se ha decidido. Y por último, tiempo. ¿Qué médico con problemas al andar ha dado al mundo la ficción televisiva? El Doctor House. Correcto. El Doctor House. Porque si me llegas a decir que es Luis Magarcía, no me lo habría creído del todo. Completo, pleno, sin fallo. Una vez más en la segunda fase. Omar, 1.250 puntos para ti. Lucía. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Qué lugares? No me asustes. ¿Qué preciosidades? ¿Qué preciosizuras? Dunas de Corralejo. Corona Forestal. Mar de las Caldas. Cumbre Vieja. Majona y Pinar de Tamadaba. Espacios naturales de las islas, ¿no? Correcto. ¡Qué maravilla! ¡Qué sitio! Para empadronarse en todos a la vez. ¿Preparada? Venga, vamos. ¡Tiempo! ¿Qué parque natural está en la isla de La Gomera? ¡Ay, Dios! ¿El Pinar de Tamadaba? No, pero... ¡No! ¡No! Lo siento. Por favor, Teresa, regidora de este programa. Trae un desfibrilador. Me va a dar algo. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué zona podríamos estar a mayor altitud? ¿En la corona forestal? ¡Correcto! En la corona forestal. 2.700 metros de altitud. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es uno de los espacios naturales mejor conservados de Gran Canaria? ¿La cumbre vieja? No. No. ¡Ay, Diosito! Me voy a tener que pagar un viaje por toda la isla. Sí, sí, sí. No, no. Ya puedes llevarte el bote y lo primero que haces es... Vale, vale. Venga, vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué zona es de obligada para los submarinistas en la Isla del Hierro? El Mar de las Calmas. El Mar de las Calmas. Sí, sí. ¡Corre! De obligada visita. Que me lié o lo que viene siendo un canario, me trabuqué. Vamos con la quinta. Tiempo. ¿Qué zona de arenas es un paraíso para los más playeros en Fuerteventura? Las dunas de Corralejo. ¡Correcto! Las dunas de Corralejo. Fallaste la primera. El parque natural en la Isla de la Gomera es Majona. Y uno de los espacios naturales mejor conservados de Gran Canaria, el Pinar de Tamadaba. Es verdad. 1.170 puntos para ti, Lucía. Vale. Isidro. Vamos allá. Estos son tus supuestos. Miraflores, El Raval, Montmartre, Lavapiés, Vegueta, Vallecas. Barrios de ciudades. Barrios famosos de ciudades. ¿Preparado? Sí. Tiempo. ¿Cuál puede ser una de las mejores opciones para alojarse en una visita a la capital de Perú? Miraflores. ¡Correcto! Palacio de Miraflores. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cuál es uno de los barrios más vivos y multiculturales de Barcelona? El Raval. Correcto. El Raval. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué zona de París es conocida, entre otras cosas, por haber sido el escenario de la película Amélie? Montmartre. Correcto. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué popular barrio madrileño tiene su propio equipo de fútbol? Vallecas. Correcto, Vallecas. Y por último, tiempo. ¿Dónde se encuentra el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria? Vegetta. Correcto. Vegetta. Con más años, más años que la injusticia. Un completo para Isidro. 1.250 puntos. Niaga. No ha salido la prueba musical todavía. ¿Qué me va a tocar? No. Ah. Tampoco porque los supuestos tuyos son los siguientes. A ver. Yaca, lichy, zapote negro, piña tropical, mango y kiwi. Frutas, ¿no? Correcto. Frutas exóticas. Exóticas. De para allá. Lo que viene siendo un de para allá. De aquí al laito, no. No, exactamente. Vamos allá. A ver. Tiempo. ¿Cuál es el fruto del árbol de Yac, también llamado panepén? Yaca. Correcto. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿A qué fruta le tomó prestado el nombre un cantante español? ¿A kiwi? No. No, luego te lo cuento. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué exótico sabor esconde un fruto poco vistoso, de nombre feo y color muy oscuro? Lichy. No, y una. No, no. Tenías pistas en el enunciado. No doy una. Venga, vamos con la cuarta. Tiempo. En almíbar está muy rica, pero nada que ver con la que se cultiva en el hierro. La piña tropical. Correcto. Y por último, ¿qué fruto se produce en Canarias, es muy fibroso y tiene una prima hermana llamada manga? El mango. El mango. Correcto. Bueno, mira, me ha fallado la segunda, que es el nombre del cantante español que le tomó el nombre prestado a una fruta, es lichy, de la cabra mecánica. Lichy, de la cabra mecánica. Y la tercera también la ha fallado, ¿qué exótico sabor esconde un fruto poco vistoso, de nombre feo y color muy oscuro? Ya. Zapote negro. El zapote negro. 1.180 puntos para ti, Niagra. José, no ha salido la prueba de la música, todavía. Qué atrevimiento, por mi parte. ¿Tú crees que te tocará a ti? Pues sí, yo creo que sí. ¿Ah, sí? Estos son... Hombre, perdón, te voy a hacer una pregunta. Dice así, ¿tú estás viendo a alguien por el lado de allá tuyo? Si estás viendo a alguien, avísame porque me voy del plató ya. Si eres el último y no ha salido, te toca a ti. Venga, vamos allá. Estos son tus supuestos. El Vegalife, Solzanet, Dantitán, Daktas Chando, Twingy y Sarasocas. Todo muy canario. No puede ser de mi generación. Igual te tenía que haber tocado ayer, que fue cuando te tocaba ayer. Isidro, Isidro Este. Isidro Este le podía haber ido mejor. Venga, vamos allá. Comenzamos. Hizo un homenaje a Canarias con este tema y triunfó. ¿Quién canta? Escúchalo. Mis hijas me van a matar. Yo creo que... Están tachando. No. Vamos con la segunda. Cuidado porque te quedan 40 segundos, ¿vale? Venga, vamos con la segunda. ¿Quién se presenta en su web como Canarios del año 1982? Es este. Escucha la canción que traigo de granca en el estilo canarion que te hace de pegar sacar la vela para avanzar para que no se estanque el agua. El tiempo. Dime uno. ¿Estás tachando? No. ¿Tampoco? No. De hecho, ya vas tachando dos veces. Ya llevo dos. Ya llevo dos. Venga, vamos con la tercera. ¿Qué músico tinerfeño es uno de los cantantes de reggae en español más conocidos? Canta así. ¿Viva con el tiempo? Está tachando. ¡Correcto! Está tachando. Tenía que ser, ¿no? Emocionadísimo. Está tachando ahora mismo en su casa, viéndonos. Vamos con la cuarta. Cuidado porque te quedan dos y te quedan 16 segundos, ¿vale? Bien. ¿Qué grupo le puso apellido canario al Soul y mucho flow y corazón a su música? Cantan así. Desde lo alto de la nación, 3.718 metros son... ¡Correcto! ¡Soul Sané! Muy bien. Y por último... ¿Qué joven músico canario tiene como lema vivir la life? Suena así. El Vega Life. ¡El Vega Life! ¡Correcto! El Vega Life. Sí, señor. La primera era Twingy. Y la segunda opción por la que te preguntábamos era Dantitán. Que tú dijiste las dos, dachachando. ¡1.160 puntos para ti, José! Vamos a ver cómo ha quedado la cosa a estas horas de la tarde, en la que ustedes están en su casa viéndonos acostaditos. En primera posición está Omar, con 1.250 puntos, los mismos que Isidro. Y por abajo está José con 1.160, pero todo puede cambiarnos. Vamos a la tercera fase, la fase de los retos. Tercera fase, fase de los retos, ya saben, entre ellos, ahora los echamos a pelear y que sea lo que Dios quiera. Omar, ¿a quién vas a retar? Pues esta vez voy a retar a José, por ejemplo. A José, muy bien. Tenemos los siguientes temas. ¿Qué infantil? La edad del pavo. Querida juventud. Soy adulto. Y tercera edad. Cuidadito con lo que le tiras a José. Sí, cuidado. No sé. La edad del pavo. La edad del pavo. José, ayer te pregunté si tenías gorilas en casa. ¿Tienes algún pavo en tu casa? En la azotea. ¿En la azotea? Sí. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué molestas erupciones suelen salir en la cara de los adolescentes? El acné, el grano. Correcto. El acné. Me acabo de acordar, yo de pequeño, o sea, de pequeño, de adolescente, tenía el acné, o sea, era una cosa... ¿Y sabe cómo me llaman a mis amigos? El estanque. Porque decía, este niño tiene más gorro que un estanque. O sea, mira qué cruel es mis amigos. Pues mira ahora, la cara limpita. José, vamos con la segunda. Tiempo. ¿Qué grupo español cantaba la mítica canción Cosas de la Edad? No sé, mecano. No, modestia aparte. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué actor dio vida a Troy Bolton en High School Musical? Mira, Lucía. El hermano de los Jonas Brothers. No, de hecho no era ni primo, era Zac Efraun. Que con ese nombre, y saliendo en High School Musical, tenía que ser guapo. No, y de Galdar. Y de Galdar, sí, y de Galdar. Venga, vamos con la última. Tiempo. ¿Qué músico austriaco compuso la ópera La Finta Sempliche con tan solo 12 años de edad? Mozart. ¡Correcto! Volkan Amadeus Mozart. Isidro, ¿a quién vas a retar? Pues vamos a ir a por Lucía. A por Lucía. Mira, Lucía, desde el cariño. Tenemos, ¿qué infantil, querida juventud, soy adulto y tercera edad? Tercera edad, que le queda lejos. Míralo. ¿En ahí? ¿Y luego? Toma. Lucía, ¿preparada? Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué entidad pública estatal organiza viajes para personas mayores a precios muy reducidos? ¿El incerso? Correcto, el incerso. Sí, Isidro. Venga, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué novelista canario escribió El Abuelo llevada al cine por Garci? Novelista canario. Ya. El abuelo. Novelista canario. Benito Pérez Galdó. Correcto, Benito Pérez Galdó. Era más fácil sacarlo por novelista canario que por El Abuelo. Correcto, correcto. Gracias, correcto. 40 puntos para mí. Venga, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué gigante del cine español fue abuelo del actor Liberto Raval? Supongo que su apellida va igual, pero no me sé el nombre. Federico Raval o Fernando, no sé. Paco Raval. Paco Raval, cierto. Paco Raval. Venga, vamos. Es que, claro, tú eres joven. Tú eres joven. Bueno, tercera edad. Y te tiras a la tercera edad, claro. No llego ni a la segunda. Venga. Vamos con la última. Venga. Tiempo. ¿Cómo se llama la abuela de Pocahontas que aparece encarnada en un árbol? No sé cómo se llama. Vamos a ver. Si no sabes cómo se llama. Tercera edad no, pero infancia. Ya, tampoco. ¿Cómo se llama la abuela de Pocahontas? No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo. Mari Carmen, Mari Pino. No, mamá Jontas. No sé. Mamá Jontas. No sé. Porque tú pensabas que Jontas es el apellido. Claro. Una era Poca y la otra era... No, pues era Abuela Sauce. Ah, es verdad. Abuela Sauce. Bueno. Ay, bueno. El rato ya que hemos pasado nos lo quitan ayer. Miá Garab, aquí en Reta. A Isidro. A Isidro. ¿Con qué tema? Porque tenemos que infantil, querida juventud y soy adulto. Que infantil. Desde el cariño, Isidro, te lanza este tema y voy a empezar con la primera pregunta. Tiempo. Continúa la canción. Estaba el señor Don Gato sentadito en... Su tejado. Toma ya. Correcto. Venga, vamos con la segunda. Tiempo. En Canarias, ¿qué palabra se utiliza para referirse a la rabieta de un niño? Un berrinche. No, en Canarias... Bueno, en Canarias se utiliza perreta. Berrinche también vale. Pero perreta, la buena, buena, buena. Pero te la vamos a dar por correcto porque berrinche también se utiliza. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué dibujos animados estrenados en 1987 explicaban a los peques el funcionamiento del cuerpo humano? Eras una vez el cuerpo humano. Correcto. Y por último, tiempo. ¿Qué personaje ficticio era responsable del cuidado y educación de los pequeños Jane y Michael Banks? Mary Poppins. Correcto. Mary Poppins. Pues mira, te salió bien. Ni a gana. Ni a gana. La próxima vez no le digas que infantil. No, no, no. La próxima vez le dices otra cosa. Sí, sí, sí. Lucía, ¿a quién reta? Pues voy a retar... Voy a retar a José. A José, mira a José. Qué bien. Tenemos querida juventud y soy adulto. Pues... Venga, para que no se sienta tan mal. Querida juventud. Bien. Venga. José, preparado. ¿Recuerdas tu juventud? Venga, vamos allá. Hace pocos años. Venga. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuándo se alcanza la mayoría de edad en Estados Unidos? 21. Correcto, 21 años. Vamos con la siguiente. Tiempo. Popularmente, si eres joven pero tienes actitud de viejo, es que eres un... Dime algo, José, para que no se nos vaya el tiempo. José. Sí, ya voy. Vea que te quedas sin tiempo. ¿Paramos el reloj? Sí. Vale, paramos el reloj. Viejoven. Los jóvenes ahora que tienen actitud de viejo ahora lo llaman viejoven. Viejoven. Son los mismos que al jueves cuando quieren salir le ponen el nombre de juernes. Es correcto. Esta cosa de la juventud ahora. Esto y el tic-toc. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿A qué país del Caribe pertenece la isla de la juventud? Cuidado con el tiempo. Dinos algo. Cuba. Correcto, Cuba. Cuidado porque te quedan nueve segundos, ¿vale? Tiempo. ¿A qué dramaturgo y poeta irlandés conocido por el retrato de Dorian Gray pertenece al cuento El joven rey? Alan Poy. No, Oscar Wilde. Ay. José, ¿a quién retas ahora? A Lucía. A Lucía, muy bien. De ida y vuelta. De vuelta. El tema que tenemos es soy adulto. Lucía, ¿preparada? Venga, vamos a ver. Tiempo. ¿Con qué edad se puede conducir legalmente un coche en España? Con 18. Correcto. 18. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué famoso actor negro que dio vida a un reo en cadena perpetua saltó a la fama con 34 años? Ay. No sé, voy a decir Will Smith que no es, pero bueno. Vale, pues no es. Lo sé, lo sé. Morgan Freeman. Morgan Freeman. Venga, vamos con la siguiente. Tiempo. ¿A qué famoso personaje dio vida Daniel Radcliffe cuando aún no era adulto? No sé, no lo sé. Siguiente. Daniel Radcliffe. Ni idea, no. Nada. Vale. Harry Potter. Ah, claro. Daniel Radcliffe. No es verdad. Empezó Harry Potter siendo un niño y ya la última ya estaba casado y con chiquillos. Vamos con la última. Ahí va. Tiempo. ¿A qué autor estadounidense pertenece la autoría del título El Adulto? ¿A qué autor estadounidense pertenece la autoría del título El Adulto? Voy a decir J.K. Rowling, pero no. No, esa es la de Harry Potter precisamente. Ya. Esta es Gillian Flynn. Ya, amigo. Me lo leeré, me lo leeré, me lo leeré. Pues terminamos así nuestra tercera fase y la puntuación está de la siguiente manera. Isidro encabeza la clasificación con 1.380 o 90 puntos, que no es cierto verlo desde aquí, 90 puntos. Y despedimos a Lucía con 1.070 puntos. Lucía, hasta mañana. Mañana volveremos a contar contigo aquí en Cógeme, si puedes. Nosotros nos vamos ya directos a la cuarta fase, la de los pulsadores, la del blanco y el negro. Esa es la dos opciones. Esa, enseguida. Llegó el momento de pulsar blanco o negro. Divididos por pareja nos quedan Isidro y José, que se estrena. Bienvenidos, José, a esta cuarta fase. Y Omar y Niagra. Niagra. Hola. Casi te sale ayer. Fallaron una más en la última. Sí, me faltó. Me faltó poquito. Eso. A ti y a Isidro, vamos a ver qué tal se les da hoy. Empiezo con ustedes, Isidro y José. Las opciones son Eduardo Dato y Pablo Iglesias. Tiempo. ¿Quién ganó las elecciones generales en España en el año 1920? Negro. Eduardo Dato. Como dato, diré que es correcto. Niagra. Omar. Las opciones para ustedes son Colonia y Múnich. Tiempo. ¿En qué ciudad alemana nació el cineasta Werner Herzog? Ni idea. Yo diría la negra. Pero vamos, que ni idea. Mi compañero hizo la perfumada, Colonia. Porque huele mejor. Sí. ¿Te huele mejor? Pues igual tiene que ir a mirarte esos los dos reinos, ¿eh? Porque nació en Múnich. Ay. Isidro, José, Jack Lemmon, Charlton Heston. Tiempo. ¿Cuál fue el nombre artístico de John Charles Carter? Charlton Heston. Jack Lemmon. Pues no. Charlton Heston. Charl-to-heston. Vamos con la siguiente. Suiza-Austria. Tiempo. ¿Qué país cuenta con más medallas olímpicas? Suiza. Hay dinero, hay chocolate. Espero que tengan medallas. Medallas. El razonamiento. Está abrumador. Como tienen eso, pues también tienen que tener medallas. Tienen que tener un poquito de todo. Correcto. En Suiza. De hecho, las medallas son rellenas de chocolate. ¿Viste? Dos por una. Y parecen de oro. ¿Has visto? José. Isidro. La Palma, La Gomera. Tiempo. ¿Qué isla canaria tiene al sur el volcán Teneguía? La Palma. La Palma. Esta no hay que ponerle emoción porque todos sabemos que en la Palma es correcto. A ver. Juventud. Niágara. Omar. Secreción bucal. Secreción vaginal. Tiempo. ¿Qué es la leucorrea? Leucorrea. Secreción vaginal. ¿Puede ser? No lo sabes tú. Anál. Yo creo que es bucal. Voy a poner secreción bucal. No me pregunte. No me pregunte. No, no, no. Para decir lo que yo estaba diciendo. No, no. Es que lo que yo decía es, si no lo sabes tú. Porque tú pensabas que a lo mejor podría ser secreción vaginal, Omar. No, no, yo pensaba desde el principio que era bucal. Pensabas que era bucal. Es que... Yo lo decía por aquí, secreción vaginal. Pero, claro, no la tenía todas conmigo y si no lo sabe ella... Bueno, pues no, es secreción vaginal. Es producida por la inflamación de la membrana mucosa del útero. Buena idea. La mire. José, Isidro, cartagineses, tartésicos. Tiempo. ¿Quiénes ocuparon primero la península ibérica? Los cartagineses. Pues no, fueron los tartésicos. Llegaron sobre el año 1000 a.C. Niagra, Omar. Voy con ustedes. Fruta. Barca. Tiempo. ¿Qué es un tamarillo? Un fruto, ¿no? ¿Eh? No son frutas. Amarillo, no son frutas. Tan marido, tan marido. Es que me suena también barca. ¿Venga? Lo que quieras, lo que quieras. Déjame abrir los ojos, que ahí es por cerrarlo, fallé. Y hoy por abrirlos, acertaste. Es una fruta. ¡Bien! Bien. Vamos a coger ya la dinámica. Ya la tenemos asumida, asimilada. Estamos ahí apretaditos en el marcador. Isidro, José. Las opciones son las siguientes. Vietnam, Venezuela. Tiempo. ¿En qué país se produjo la insurrección campesina de 1846? Venezuela. ¡Correcto! Es correcta la respuesta. 1846. Turno para Niágara y Omar. Procopis Pablopulos, Carolos Papulias. Tiempo. ¿Quién asumió la presidencia de Grecia en marzo de 2015? ¿Por Julio? Yo diría la blanca. ¿La blanca? La negra. ¿Lo doy yo? Sí, yo diría la blanca. Yo le doy a la negra, que yo creo que es la negra. Escapaste, ¿eh? Loca. Al palo, al palo y dentro, porque es correcto. Fue Pablopulos. Carlos fue su predecesor. Por eso no sonaba ni algo. Vamos a hacer un recuento, porque llegados a este punto, el marcador está de la siguiente manera. Empate a tres. Aquí quien se despiste se cae por fuera del plato. Así que, José Isidro, atentos. Estas son sus opciones. Renoir, Manet. Tiempo. ¿Quién pintó la obra Las Grandes Bañistas? Manet. Pues no es correcto. Fue Renoir en 1887. C-X-X-V-C-V-X-V Tiempo. ¿Cómo se representa el número 125 en números romanos? Correcto. Está fácil. Me la ponemos para enredar. Palito, palito, palito. Venga, vamos con la siguiente. Dos, cuatro. Tiempo. ¿Cuántos premios BAFTA ha ganado en su carrera el actor Ben Affleck? Yo diría dos porque tampoco es muy buena. ¿Pueden darme el argumento, Isidro? ¿Lo ha escuchado? Sí, sí, sí. Es que ustedes lo dicen bajito porque se creen que no lo oye. Es que es más, hay una señora que ahora mismo está viendo el programa en San Mateo y lo ha oído. Y es que hay un señor en la restinga viéndolo y también lo ha oído. Dame el argumento otra vez, Isidro. No, porque... No, pero díelo. No es muy buen actor. Dice dos porque no es muy bueno. Pues es correcto, tiene dos. Y precisamente los dos por Argo. Argo que no quiere decir cualquier cosa, sino la película, que es Argo. Si aciertan ni a grabar, están en la final. Estas son sus opciones. Neveu niés. Tiempo. ¿Cómo se dice sobrino en francés? Sí es. Ni es. Sí es. Sí es. Sí es. Pues sí es, correcto. Neveu es sobrino. Tenemos pareja finalista, así que nos toca primero despedir hasta mañana a José y a Isidro. Mañana volveremos a tenerlos a todos ustedes aquí. y Niágara, Omar, ¿saben a dónde se van? Para arriba. Para arriba no, de momento a la gran final. La de este martes. Recuerden, 9.400 euros. Más lo que vamos a poner en juego. Ahora se los cuento enseguida. Segunda final de la semana en la que tenemos 9.400 euros de bote más 400 que ponemos en juego hacen un total de 9.800 euros. Y supongo que Omar sigue teniendo la misma intención. Es decir, disfrutar con la familia. Exacto, que el dinero revierta en mi familia. Sobre todo mi hija. Estupendo. Para que la madre lo sepa. Todo eso son alegría. Hazme caso. Y en el caso de Niágara, en caso de que te lleves 9.800 euros, ¿qué harías con 9.800 euros? Brincar. Eso sí, lo primero, pero igual. Pero con ese dinero vas a estar saltando un rato. Sí, un par de días. No, y tapar unos ovejeritos, como se suele decir, que hay algunas deudas, unas cositas que hay por ahí. Bueno, vamos a ver. Para poder dormir tranquilita. Pues vamos, también, aparte de tapar las deudas, va a tener un colchón. También, también. Pues nosotros ya no nos queda otra cosa más que dar comienzo a la final de hoy. Cambiamos la luz. Y en este caso Omar repite, pero tú no, Niágara. Es tu primera final. Por lo tanto, te diré que en caso de que tengas alguna duda no escuches bien la pregunta. Si me pides que te repita la pregunta, lo hará encantado, ¿vale? De acuerdo. Recuerda que vale la primera respuesta que nos das. De acuerdo. ¿Preparada? Sí. Venga, vamos allá. ¿Con qué siglas en inglés se hace alusión a un ordenador personal? CPU. ¿No? PC. Al PC, ¿verdad? Personal computer. Personal computer. La CPU es la centralita del ordenador. Sí, sí, tienes razón. Ay, mira más atrás, de 9.800. Mira. 200 euros. Omar. Vamos allá. Que te sirva la experiencia de Niágara. Hay que pensar. Pensarla. Vale. Porque era muy sencilla, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Omar. Dispositivo para recibir una clavija cuando se quiere establecer una conexión eléctrica. ¿Puedes arrepentir la verdad? Sí, claro. Dispositivo para recibir una clavija cuando se quiere establecer una conexión eléctrica. Muy fácil. Enchufe. ¿Has dicho? Enchufe. Correcto, enchufes. Te pasó casi, casi igual que ayer con la de la música. Sí, la verdad. Ando la vuelta, ando la vuelta. Niágara. No, hombre. En Canarias, ¿qué adjetivo hace referencia al niño que está muy encariñado con su padre? Padrero. Correcto, padrero. Omar. ¿Con qué deporte acuático se relaciona a las hermanas Ruano? Con el windsurf. Correcto, con el windsurf. Niágara. ¿Qué estado de Estados Unidos está más al norte del continente? Alaska. Correcto. No sabemos si Irinarama o Los Pegamoides o una de esas, pero es Alaska. Omar. ¿Con qué película ganó finalmente el Oscar Leonardo DiCaprio después de numerosas nominaciones? ¿Titanic? No. La playa. Estuvo nominado por Titanic. Por la playa creo que no estuvo nominado. Estuvo nominado por el lobo de Wall Street. Tampoco se lo llevó. Se lo llevó con El Renacido. En 2016. De hecho, después, en una fiesta, se olvidó el Oscar. Claro, no estaba acostumbrado a ganarlo. 9.800 euros que se convierten en 200 euros. Bueno. Niágara. ¿Quién era el cantante de la banda de rock Los Trogloditas? Loquillo. Correctillo. Omar. ¿Qué famoso lago aparece en el título de una danza de Tchaikovsky? El lago, ¿no? No, le gané de tan Madrid. El lago de los cisnes. ¿Tú lo sabías, Niágara? Bueno, vamos contigo. ¿Cómo se denomina la franja estrecha de tierra que une a través del mar dos áreas mayores de tierra en general con orillas a ambos lados? Repítemelo, por favor. Sí, claro. ¿Cómo se denomina la franja estrecha de tierra que une a través del mar dos áreas mayores de tierra en general con orillas a ambos lados? ¿Golfo? No. No. No es que si lo dijiste mirándome así como dentro. No, no, no. Ismo. Ismo. El ismo. En Gran Canaria, por ejemplo, está el ismo de la isleta. Ya, sí. Que une justo esa parte. Sí, el estrechito, sí. Omar. ¿Qué construcción marítima declarada bien de interés cultural es un icono de la localidad turística de Maspalomas? ¿Puedes repetir la porfa? Sí. ¿Qué construcción marítima declarada bien de interés cultural es un icono de la localidad turística de Maspalomas? El faro de Maspalomas. Correcto, el faro de Maspalomas. Voy contigo, Niágara. ¿En qué disciplina artística destacó Nat King Cole? En música. Correcto, en música. Omar. ¿Qué nombre recibe la vivienda de escasas proporciones y pobre construcción que suele edificarse en zonas suburbanas? Chabola. Correcto, Chabola. Chabola, Favela, Chosa, Charizo, Boillo. Tenemos empate en la cuarta ubicación de nuestra escalera. Niágara. ¿Con qué país limita México en el norte? Con Estados Unidos. Correcto, con Estados Unidos, pero no me subas todavía. Yo me iba. Yo me iba. Tenemos que esperar a ver si Omar acierta o no acierta. Si no acierta, sí subirá. Yo me iba. Ya yo me iba, ya. Venga, Omar. ¿En qué año se publicó el manifiesto Dada que marca el inicio del movimiento artístico dadaísta? mil ochocientos cincuenta. Por sesenta y ocho. Mil novecientos dieciocho. No es correcto. Ahora sí, Niágara, sube al quinto escalón y los doscientos euros son para ti en esta segunda final de la semana. Nosotros mañana volvemos a estar con todos ustedes. Será miércoles y tendremos un bote de nueve mil seiscientos euros. Hasta mañana. Sean felices. Aplausos.